...la lectura de la santa. Tiene que hacer celebraciones externas. Es un trabajo al interior del hogar. Yo creo que están dando muchos puntos estos trabajos a nivel de comunidades. Las comunidades de los planes y de las plantas. Cada comunidad cree comunitariamente los escritos de la santa y eso da un gran nutrimento, un aliento para los escritos.